Pues la verdad es que no creo que haya un proceso, así que tú digas, este es el proceso para hacer juegos de mesa, no hay, o al menos en mi experiencia, no creo que haya así de que, no, Sofía lo está haciendo mal porque empieza por el diseño gráfico, eso está mal, no, yo creo que todos lo tenemos así por sin ningún lado, yo creo que lo más importante siempre es el outcome, o sea, el resultado que tienes al final. Hola, espero te encuentres muy bien, mi nombre es Jorge Flores y te doy la bienvenida a Potencializa, el podcast en donde entrevisto a personas que han construido su propio camino a base de trabajo inteligente, dedicación y una búsqueda constante de nuevas oportunidades, pero espera, si estás buscando una fórmula mágica para encontrar un camino fácil, déjame decirte que este podcast no es para ti. Por otro lado, si estás buscando aprender de la experiencia de otros para encontrar, descubrir y materializar tu propio camino, estoy seguro que encontrarás varias cosas que te podrán servir. Como sugerencia, para disfrutar de este episodio te recomiendo tres cosas, una, tener una mente abierta, dos, tener algo en donde tomar nota y por último, poner en práctica los aprendizajes de cada episodio. Ahora sí, prepárate para potencializar tus ideas con nuestro siguiente invitado. En el episodio de hoy tengo como invitada a Sofía Moya. Sofía es diseñadora gráfica de profesión y se dedica a realizar diseño de interfaz, diseño visual y diseño de juegos de mesa. Actualmente trabaja en Oracle en el área de diseño visual y diseño de aplicaciones y como hobby desde el 2017 comenzó a coleccionar juegos de mesa, los cuales la inspiraron para dos años más tarde haber diseñado alrededor de 10 juegos. Y en el 2020, Sofía participó en un Design Jam en el cual tenía que diseñar un juego de mesa en 40 días y resultó ser la ganadora del primer lugar de la competencia. Y al sobresalir en este concurso fue contactada por Ludems Games, una de las primeras editoriales de juegos mexicana, ofreciéndole publicar su primer juego con ellos. Y en este episodio, Sofía y yo platicamos sobre su trayectoria, sus procesos de conceptualización de un juego de mesa, el cómo decide establecer las reglas dentro del juego, cómo valida sus ideas y lo que realmente implica el distribuir un juego de mesa en México. Te dejo con el episodio con Sofía Moya. Pues bienvenida, Sofía, a un episodio más de Potencializa. Muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo de compartir con mi audiencia un poco de tus conocimientos, aprendizajes y experiencias. Y también le quiero dar el crédito a Lisa por haber hecho esta entrevista posible. La verdad, desde que me platicó tu historia se me hizo súper interesante porque nunca había conocido a alguien que diseñara juegos de mesa, y lo cual, o sea, me quedé como sorprendido porque, sí, o sea, a pesar de que casi todos tenemos un juego de mesa en nuestras casas, pues nunca, yo no me había preguntado como quién lo había hecho, quién lo había diseñado. Y, bueno, antes también de empezar como con ese tema, me gustaría preguntarte, ¿en dónde empieza Sofía Moya y que nos digas un poquito sobre lo que estudiaste y a lo que te dedicas actualmente, aparte de diseñar juegos de mesa? Ok. No, primero que nada, muchas gracias por invitarme y un saludo a Lisa. Me estaba aventando su podcast, este, ayer. Estaba escuchando el podcast que tuviste con Lisa. Muy cool. Este, ¿quién es Sofía Moya? Bueno, yo soy de Monterrey. Sí, vivo actualmente en Monterrey, nunca me he mudado. Y soy diseñadora gráfica de profesión. Siempre me he dedicado a eso. Desde antes de graduarme, comencé a trabajar en el diseño de interfaz y experiencia. Casi siempre me he dedicado como a todo lo digital. Ok. Entonces, este, empecé siendo diseñadora de interfaz en una, en una startup aquí de Monterrey. Y, y así fue. De hecho, justamente así conocí a Lisa, bueno, conocí a Lisa en persona, este, en un trabajo que yo tuve, en mi segundo trabajo que tuve, este, donde también era diseñadora de interfaz y experiencia. Y, y bueno, ya actualmente estoy trabajando en una empresa, eh, grande de, de tecnología. Y, pues, haciendo también diseño visual. Siempre he estado como, siempre he estado muy conectada como al diseño interfaz y al diseño visual. Ok. Y siempre me ha gustado mucho y es lo que siempre, o sea, siempre he querido hacer y siempre, creo que siempre voy a hacer. Pero eso lo aprendiste, o sea, en tu carrera fue diseño gráfico general y después te fuiste tú sola especializando por medio de, de qué más, por ejemplo. Sí, fíjate que en la carrera, el plan de estudios, eh, yo estudié en una, en escuela, este, pues, ¿cómo se puede decir? En la universidad pública. Ok. Eh, en ese entonces el, el plan de estudios era, era malo. Tengo que ser súper honesta. Era malo, era muy análogo, estaba muy enfocado en métodos de impresión y todas esas cosas que, que es bueno saber. Obviamente es bueno tener ese conocimiento, pero nada digital, o sea, nada, bueno, digital sí, podría, podría decir que, este, aprendí a ilustrar y todas esas cosas, pero era muy artístico todo. Eh, nunca tuve como un, un aprendizaje en la universidad de, de, de experiencia del usuario o de diseño web. O sea, había tal vez como una que otra cosilla en alguna materia que, que sí estaban relacionadas como al diseño web. Porque sí había maestros que, que sí nos querían como, este, meter a ese mundo de, de todo lo digital. Ok. Pero, eh, no había, no había una materia como tal de, de aprender a hacer, este, como interfaces de usuario, experiencia de usuario, diseño de producto. No existía nada de eso. Entonces, yo lo aprendí sola, de una manera muy chistosa, porque a mí me hablan de mi primer trabajo, del que te estoy contando, de, de, de la startup. O bueno, era más bien como un estudio de, de software. Hacían, hacían software. Este, me hablaron porque querían una practicante de diseño. Entonces, yo fui con ellos, este, me hicieron unas pruebas, eh, de ilustración, justamente, o más como diseño gráfico de, de post y así como algo más, más gráfico. Y me dijeron, oye, te queremos contratar, este, le entras. Y yo, ah, bueno, pues sí. O sea, eh, la carrera no se me estaba haciendo tan pesada en ese entonces. Entonces, entonces, era como, bueno, entonces, yo creo que sí tengo, tengo el tiempo y, 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 y la oportunidad de poder trabajar al mismo tiempo. Entonces, entré como practicante. Pero cuando me dan el, el, tuve que firmar con un contrato. Me dan el contrato y decía, diseñadora UI UX. Y yo, ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso. Jamás había escuchado el término en mi vida. Ok. Y yo, ay, yo en mi mente dije, ay, no sé qué es eso. Pero bueno, ay, yo lo firmé bien segura, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Entonces, ya empecé. Empecé al, 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 eh, días después. Y, y, y lo bueno es que tenía una compañera, este, que era más grande que yo y estaba, estaba estudiando en una universidad, este, privada. Y ella tenía como más conocimiento de, de, pues, del, del diseño web. Ok. Que en ese entonces se le llamaba diseño web. Ok. Entonces, aprendí mucho de ella y aprendí mucho de, de los productos que hicimos y de toda, este, eh, de los clientes que tuvimos. Entonces, así aprendí, literalmente aprendí, eh, aventándome a, a entrar a un trabajo que ni sabía que era. Este, pero, creo que estoy orgullosa de no haberme echado para atrás o haber dicho, ay, no, sabes qué, no sé hacer esto, no sé qué, no sé de qué hablas. Eh, y ellos obviamente también fueron como muy pacientes conmigo, ¿no? De, de ok, soy una estudiante, vengo de una, de una universidad en la que tal vez no, no tuve materias que me van a servir para este trabajo, pero la verdad es que aprendí mucho de ahí. Y, 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 y de ahí me, y de ahí tuve que dejar ese trabajo para hacer el servicio social porque tenías que hacer el servicio social medio año. Entonces, eh, lo dejé y de ahí me saltea, este, Codeando México, que es una, es como, como te puedo explicar, como una asociación, es como, tecnología, tecnología cívica. Tecnología, eh, hacíamos como, eh, productos o ayudábamos como asociaciones a mejorar sus servicios, este, digitales, eh, como para mejorar todo esto de, de la transparencia, evitar la burocracia y todo eso. Ok. Entonces, este, eh, era un trabajo súper bien intencionado, a mí me gustaba mucho porque era muy, o sea, estabas como trabajando y ayudando a la vez, ¿no? Entonces, este, este, ahí duré, eh, varios años. Uno de, de ahí se convirtió de Codeando México, se hizo cívica digital, eh, y, hasta el año pasado, hace poco, antes de que comenzaba la pandemia, este, me, me cambié, me cambié de empresa. Entonces, este, este, la verdad, en cada trabajo que he estado he aprendido, he aprendido muchísimo. Entonces, siempre fue de, de aprender en el camino, ¿no? Nunca ha sido como, como, ay, eh, eh, tomando estos cursos, o digo, obviamente sí he tomado cursos y he estado como en, en seminarios y cosas así, pero siempre fue con, con la experiencia de, de estar ahí, eh, con el cliente enfrente, ¿no? Entonces, ha sido, ha sido muy interesante, sí. Ok, ¿y en qué momento, o sea, surge esta motivación tuya por comenzar a diseñar juegos de mesa? Que es como el, el principal tema aquí que me llama la atención, o sea, ¿en qué punto se relacionó con algo de tu trabajo? ¿O fue más como algo que a ti te gustaba desde chiquita y de repente lo empezaste a hacer en, en tu casa? ¿O cómo fue ese proceso? Mira, de chiquita me gustaban mucho los juegos de mesa, eh, y yo me acuerdo tener unos cuantos, no tenía muchos, este, tenía los, ponle que yo quería el Monopoly, pero tenía el Turista Mundial que vendían en, en el supermercado, ¿no? Entonces, este, sí tenía varios juegos, pero como que la, la economía de mi familia no me daba como para poder tener más, o sea, yo se los pedía a Santa o, o algo, algo así, ¿no? Entonces, este, yo me acuerdo que tenía una prima que sí tenía muchos juegos y me la pasaba en su casa porque tenía los juegos que yo quería, que no tenía, este, y me iba a su casa a jugar con ella. Entonces, desde ese entonces me gustaban mucho los juegos de mesa, pero luego ya cuando fui creciendo lo fui dejando, obviamente pasas ya como por la pubertad y todo eso y, y, y tienes otros intereses, ¿no? Entonces, yo creo que sí fue como, no sé, como hasta los, ¿qué serán? Como los 22, 23 años que me empezó como que a llamar la atención otra vez, este, los juegos de mesa. Y yo siempre he tenido juegos de mesa en mi casa, siempre he tenido el uno y, y todos esos, este, los más comunes, ¿no? Los más vendidos. Pero, eh, de la nada, la verdad es que no recuerdo bien cómo fue que se me prendió el Switch así de, no, ahora voy a coleccionar un chorro de juegos, voy a coleccionar todos los juegos que, que existen en el mundo, ¿no? Entonces, creo que comenzó, en el, en el 2015 fue que hice mi primer juego, pero la verdad es que fue porque se me ocurrió, porque estaba jugando creo que manotazo con alguien. Ok. Y, y dije, estaría bien padre tener un manotazo, pero de letras, como con, como con letras en vez del, de los snipers comunes. Entonces, eh, pues, con las habilidades de diseño que tenía en ese entonces, hice ese juego, lo imprimí, lo imprimí, lo imprimí al prototipo, lo imprimí como en alta calidad, y ahí lo tengo, este, pero me acuerdo que lo jugué con mi hermano y mi hermano me dijo, ¿no? Está bien feo tu juego. Entonces me deprimí y le dije, no, pues, ahí, ahí lo dejé, ¿no? Ahí, ahí sigue en el cajón, ahí metido. Ah, ok, ya no lo has vuelto a jugar. Nunca, nunca. Entonces, este, nada más del recuerdo, ¿no? Ahí está. Este, y después de eso pasaron como uno o dos años, yo creo, que me acuerdo que empezó, eh, como Amazon en, en, en México, este, y, y yo lo quería probar, ¿no? Dije, voy a, voy a comprar algo, ¿no? Entonces, este, vi que había unos juegos que tenían como una buena calificación, que yo lo había visto en, en una publicación que habían puesto el equipo, el equipo de, el equipo femenil de soccer de Estados Unidos. Habían puesto en Twitter un, una foto que están jugando ese juego. Ok. Y dije, ay, lo voy a, pues, lo voy a comprar. Entonces, así, fue mi primer artículo comprado en Amazon. Eh, México. Entonces, este, ya me llegó y todo, y lo empecé a jugar, este, con, con mis amigos, con mi familia, este, y, y me gustó mucho, me gustó mucho, y, y como que ese sentimiento de, de estar, eh, como era un juego muy movido, era un juego de estar como súper alerta, que se llama Dodge Splits. Este, 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 me gustó mucho, me gustó mucho el sentimiento de estar jugando y de ganar y de, y de compartirlo con las personas y que las otras personas les gustara mucho el juego. Entonces, eh, como que esa experiencia me gustó tanto que empecé a comprar más juegos y más juegos y más juegos y siempre pensando como, a este juego lo puedo jugar con estas personas, o este juego le va a gustar a mis primas, o este juego, este, eh, voy a, voy a, va a ser más fácil para mí ganar si juego con estas personas, ¿sabes? Entonces, este, este, siempre estuve como muy basada en, 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 en comprarlos, no tanto para mí, sino como para compartirlos con alguien más, ¿no? Entonces, así fue que me armé una colección como de 200, ya tengo más de 250 juegos, ya los tengo atrás, este, y, y obviamente de, de estarlos jugando, me empezaron a salir como muchas ideas, o sea, eh, llegó un punto en el que dije, tengo 200 juegos, pero no tengo un juego de esto, o no existe un juego de esto, o esta mecánica con esta temática. Entonces, lo que hice fue empezar a, a diseñar los, o sea, mis propios juegos, y si, y, pues tuve el beneficio de tener como esta habilidad gráfica de poder como plasmar tanto la mecánica del juego como el lado gráfico, ¿no? Entonces, es como el, o sea, las, las dos vertientes que necesitas, las dos vertientes principales que necesitas para hacer un juego de mesa, o sea, que es el, es el arte, este, y el diseño gráfico, y el, y el concepto y la mecánica, ¿no? Por ejemplo, perdón, cuando estás así planeando, o sea, la conceptualización de un juego nuevo, ¿cuáles son como los primeros pasos, o qué es lo que primero tú defines como para comenzar a desarrollarlo? O primero, digamos, tú validar la idea en tu cabeza antes de invertirle, a lo mejor, el, demasiado tiempo, demasiado recursos a algo, ¿cómo tú lo comienzas a conceptualizar? Fíjate que siempre, digo, yo creo que tiene mucho que ver con, con mi profesión, pero siempre empiezo por el lado visual, o sea, siempre, siempre ha sido, primero, pienso en una temática, en una temática que, que, que me gustaría, que más al rato te contaré, por ejemplo, de Souvenirs, que es uno de los juegos que, que, que han sido publicados de mi autoría, eh, por ejemplo, yo digo, yo dije, eh, quiero un juego que sea sobre recuerditos, ¿no? Recuerditos, o sea, pues de Souvenirs. Y lo primero que se me viene a la mente, después de la temática, es, ¿cómo sería el, cómo sería gráficamente, cómo sería el, el diseño visual del, del juego? Es lo, es lo, es lo primerito que se me viene a la mente, y, y la verdad es que te voy a hacer súper honesta, dudo que sea, o la verdad es que no creo que haya un, un, como un, un proceso, así que tú digas, este es el proceso para hacer juegos de mesa, no hay, o al menos en mi experiencia, no creo que haya así de que, no, Sofía lo está haciendo mal, porque empieza por el diseño gráfico, eso está mal. No, yo creo que todos tenemos, lo tenemos así por sin ningún lado, yo creo que lo más importante siempre es el, 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 el outcome, o sea, el resultado que tienes al final. Pero la verdad es que yo siempre, es mi naturaleza, eh, pensar, pensar en las cosas y decir, va a estar bien bonito si hago esto y esto y esto y esto, y me pongo a dibujarlo. Tengo en, tengo en mi, en mi iPad o en mis libretas, tengo puros dibujos de juegos que tal vez ni, ni he definido bien, pero ya tengo como la temática, este, y el diseño, y el diseño gráfico, ¿no? Ok. Entonces, eh, la mayoría del tiempo ese siempre ha sido mi primer paso, como te digo, no, no quiero, no quiero decir que es el, que es como el, el ideal, el ideal, digamos. Pero, por ejemplo, si ya diseñas, este, digo, hasta te vienen ideas visuales y después, ¿cómo le haces para, este, definir el tema? O sea, ¿es algo que a ti te gusta o es algo que, por ejemplo, haces como cierta investigación de mercado de que, ok, estoy pensando en el público el que lo va a jugar? ¿O quiero hacer sentir esto a las personas? ¿O quiero que este juego se, valga la redundancia, se juegue en estos ciertos momentos o reuniones? ¿O cómo vas definiendo ese tema? Y, ajá, más que nada eso, como que el tema se me hace como, hay tantos que puedes tocar, que, ¿cómo eliges uno entre tantas opciones? Es difícil, yo creo que ya existen, o sea, existen miles de juegos, este, y existen también miles de temas y temáticas y mecánicas también, que es, es muy difícil no repetir o no pensar que estás copiando a alguien, ¿no? Entonces, la verdad, te voy a ser súper honesta, casi siempre empiezo haciendo los juegos para mí, o para, o para mi círculo, ¿no? Para con quien yo lo voy a jugar, este, y, y, y si ese juego me parece bueno, ya empiezo como a, a, a pensar en, en, en cómo hacerlo para más personas, ¿no? Pero algo que, algo que sí hago mucho es que, eh, me, me enfoco mucho en que el juego sea muy inclusivo. Eso es algo que repito mucho en otras entrevistas que he hecho, pero, eh, me gusta mucho que, eh, que no sea difícil jugarlo para personas que tal vez tengan alguna discapacidad, este, ya sea visual, ya sea auditiva, este, este, entonces, eh, es, 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 es de las primeras cosas que pienso, eh, sí, yo creo que es, después del diseño gráfico y el diseño visual, lo que pienso es, digo, porque el, el, el juego puede ser muy bonito, puede ser muy colorido, este, puede tener muchos elementos, pero al mismo tiempo, oye, tu, tu, tu juego no lo puede jugar alguien, eh, con el, el tonismo, eh, este, este, no lo puede jugar alguien, eh, por ejemplo, si yo llevo mi juego de mesa a, a, a Estados Unidos y está en español, eh, eh, o sea, está impreso en español y yo voy y juego con mis amigos de Estados Unidos, hoy no lo pueden jugar porque no, no entienden español, no saben qué dice tu juego. Entonces, la mayoría del tiempo estoy como, eh, eh, enfocada en hacer juegos que sean como independientes del lenguaje, que no tengas que leer tanto, que no tengas que poder diferenciar colores, este, que sea, que sea fácil de explicar, que sea familiar, que no sea nada más, este, para cierto, eh, nicho, o como, como te diré, como para cierto rango de edad, ¿no? De que nada más para adultos. Ok. Entonces, siempre he intentado como, como hacer un juego que sea súper inclusivo en muchos aspectos, este, y eso yo creo que siempre ha sido como mi segundo, tercer punto a, a, a revistar en mi proceso después de, después de decir, eh, después de ver cómo sería, eh, gráficamente. Ok. Pero, no sé, dime. Te iba a preguntar, o sea, por ejemplo, ok, si partas también de ahí, bueno, de lo visual, luego lo inclusivo, pero también, no sé si te viene a la mente como, ok, con este juego, eh, voy a estimular, no sé, como cierta habilidad, coordinación, eh, destreza manual, o va a ser un juego de azar, o sea, como para tú, como, ajá, como si eso viene a tu mente también, como que, ok, a lo mejor este juego va a ayudar a, porque hay muchos juegos que ayudan, pues a desarrollar ciertas inteligencias también, tanto, dependiendo de la etapa, ¿no? Pero, pues, en los niños, en los adultos, y hay otros que, pues, nada más como, sirven para socializar y crear ciertas dinámicas y convivir. Entonces, no sé si eso también pasa por tu mente, aparte del ser inclusivos. Sí, sí, claro que sí. O sea, y eso lo, lo, se revisa una vez que, que estás decidiendo la mecánica, que hay muchísimas, hay, yo creo que hay más de 50 mecánicas, este. ¿Cómo es un ejemplo de alguna mecánica? No, es para, digo, yo también que no conozco tanto. Por ejemplo, podría ser, eh, ah, eh, card collecting. Card collecting es como, estás como tratando de tener tus sets, este, de cartas, eh, otro es de un juego de basas, que es como de apuestas. Ok. Este, eh, hay juegos de azar, este, hay juegos de estrategia, hay juegos euro, que son como los, los más complicados, tipo Catán y todos esos, ¿no? Entonces, este, hay, hay, hay demasiados, hay demasiados tipos, o sea, yo creo que no, no podría explicarte todos, pero. Sí, sí, sí. Este, este, por ejemplo, el, el, eh, Souvenirs, que es, que es uno de mis juegos, es un card collecting, porque estás, este, el objetivo del juego es tener, este, un, en un set de cartas al final, que te dé lo más, los más puntos posibles, este, y pues el ganador es el que te, tenga los más puntos con, con las cartas que juntó, ¿no? Entonces, este Es súper importante Obviamente siempre definir una mecánica Y conocer las mecánicas Este Y sí, la verdad es que Siempre intento También como Que no sea nada más Obviamente la finalidad De los juegos de mesa El 90% del tiempo Es para divertirte Si hay un juego en el que no te estás Divirtiendo y estás Casi llorando o enojándote Todo el tiempo, no vale la pena ¿Sabes? O sea, no Es un juego, no es un juego Es algo más complicado Entonces Sí, por ejemplo En Souvenirs Es un juego También educativo al mismo tiempo Porque trata sobre países Y sobre Este Los continentes Al mismo tiempo Es un juego como De estrategia Y de estar alerta Y de estar viendo Qué tiene la otra persona Para este Para como Take that Es un Es otro tipo de De mecánica Que es por ejemplo Con el uno El uno No sé si sea un No sé Si sea Si sea como un take that Pero Take that Es como esos juegos Que quieres estar fregando A la otra persona ¿No? De que Ok Te pongo esta carta Para que te arruine tu juego ¿No? Sí, para que te comas más cartas Por ejemplo En el uno Y tomas cuatro Y ya pues Tomé cuatro Ajá Justamente Entonces Este Como Armar Esa como Rivalidad ¿No? También Es muy emocionante Todos los juegos Que son Take that Son muy emocionantes De estar como Este Tratando De fregar al otro Para ganar tú Obviamente Para beneficio tuyo Entonces Este Y por ejemplo Dentro de eso O sea Como tú Validas O como Por ejemplo Ahorita dijiste Como si ya son muy complejos O si Genera cierta A lo mejor No sé Ansiedad En una persona Pues ya no es un tipo de juego Pero pues siempre en un juego Hay un ganador Y hay un perdedor Entonces a lo mejor Pues siempre alguien la pasa bien Y alguien no la pasa tan bien Como tú Validas tus juegos Que no De no caer en eso Pues que estás tratando de evitar Y creo que es difícil Porque pues es un juego O sea Y siempre va a ganar alguien Sí 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 es muy difícil O sea Creo que Este Nunca Nunca he creado un juego En el que ganen todos Tal vez en el que Sí se divierta la gente Y Y Y hay esta rivalidad Este Sí hay Sí existen juegos En los que Ganan todos O O pierde uno ¿No? Ajá Pero es muy difícil Es Sí es muy difícil Es Este Pero yo creo que el secreto es Que no Que Que el haber perdido No se sienta tan ¿Cómo te Ay no sé cuál sea la palabra O sea No se sienta como Como culpa tuya ¿No? Ajá Simplemente El que ganó Pues jugó mejor Pero no porque perdiste O sea Eres bien malo el jugador Y eres un perdedor No O sea Que el juego se sienta como que Hiciste lo tuyo Intentaste hacer lo mejor Pero pues Alguien Alguien sacó que Cinco puntos más Seis puntos más O sea Hay juegos en los que Sí se siente mucho Mucho el desbalance De De No hombre Perdí por demasiado O perdí muy injustamente Este Mucho Hay muchos Muchos juegos así Entonces es algo que Que evito Porque Obviamente lo que quiero es Un juego familiar Primero que nada Y segundo Un juego en el que te diviertas Y si pierdes Pues No Te enojes ¿No? No te sientas como Súper fracasado Por haber perdido Entonces Este Es difícil Es algo muy difícil Llegar a ese punto De De que todos los jugadores Estén contentos al final Incluso Aunque hayan perdido Pero de que es posible Es 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 posible Sí Sí existen juegos así Volvemos al episodio En 30 segundos Solo quiero aprovechar Para compartirte Que este episodio Es patrocinado por Minaret Minaret Es una casa productora En Tijuana Que nos ayuda con la producción Del podcast Diseño gráfico Fotografías Videos Y estrategias digitales Así que si te encuentras Trabajando en un proyecto Nuevo Y te gustaría delegar Algunas cosas O elevar La producción De tus contenidos Puedes ponerte en contacto Con ellos En su sitio web Minaret.mx Se escribe M I N A R E T Punto MX Como Minarete Sin la última E Y ahora sí Continuamos Con el episodio Y por ejemplo Ya Digo Todo esto Creo que Pues la clave Está en Las reglas del juego Que son las que tú Tú misma creas O sea Ya desde Desde un punto A lo mejor A un nivel Filosófico Tú ¿Qué consideras Para establecer Las reglas del juego? Porque al final O sea Toda O sea De manera Pues omnipresente Vas a estar En las casas De muchas personas Porque tú estableciste Esas dinámicas Entonces se me hace Como algo O sea Está padre Está interesante Pero de alguna manera O sea Lo que tú estableciste Es lo que se juega Se va a jugar En muchos hogares O en muchas reuniones Entonces ¿Tú qué tomas en cuenta Como para establecer Esas reglas? Fíjate que Fíjate que Es una pregunta Muy difícil Y nunca la he pensado Porque de hecho Me ha pasado Por ejemplo Me pasó Con el de souvenirs Que pues yo Escribí las reglas Y en algún momento Dije Ah se me pasó esto O se me pasó esto Otro Este Si es difícil Al momento Estar escribiendo Las reglas Pero obviamente Tratas de tomar En cuenta Cada punto O sea Desde inicio a fin Se tiene que tomar En cuenta Este El setup Como O sea Cómo tienes que Entregar las cartas Quién empieza Cómo se empieza Qué es Qué es un turno Cuándo termina Cuándo empieza El otro turno Y muy importante Qué pasa Los Los Cómo Cómo se dirá Como el Qué pasa si O sea Qué pasa si Las dos personas Al mismo tiempo Quieren robar La misma carta Es súper difícil Tratar de cubrir Todos esos puntos Entonces tienes que Tener una mente Muy Como muy ágil En ese En ese sentido De De ver todos Los escenarios O sea Qué pasa si Si se quedan Sin cartas O sea Si se acaba El mazo De cartas De rellenar Qué pasa si Si dos personas Al mismo tiempo Qué pasa si Ganaron dos personas Al mismo tiempo Entonces Este Tienes que tomar En 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 cuenta Cada escenario Este Cada punto Obviamente Las Las reglas Como yo las escribo Al 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 mero inicio El primer día Varían mucho O sea Cambian mucho De cómo Cómo Terminan al final No O sea Perdón la redundancia Pero este Eh Varían mucho Porque pasa Por Por muchas etapas De Primero que nada De reedición Y de De darte cuenta Que algunas reglas Es súper común Y es súper válido Darte cuenta Que algunas reglas Simplemente no hacen sentido O sea Es muy normal Y eso te das cuenta Cuando lo estás probando Con gente Ok Creo que es el De todos los pasos De todos los pasos De un proceso De hacer un juego O de hacer cualquier cosa La verdad Es probarlo Con usuarios Finales O sea Con 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 esos Con personas Reales Con personas Que Que no sean tus amigos Que no sea tu familia Que te van a decir Ay sí está bien padre Ay no sí Está perfecto Probarlo con usuarios Reales Y te ha pasado que Digo En tu experiencia Como que Por ejemplo Me contaste que Ya has diseñado Como 10 juegos O sea Te ha pasado Que Que lo juegas Y como que De repente En la dinámica Se pierde Como el sentido Del juego O hay cierto obstáculo Que a lo mejor Ya no les permite Seguir avanzando Es Sí Fíjate Fíjate que sí O sea De los 10 juegos Que he hecho La verdad es que Como los he hecho Como hobbies Sí te podría decir Que 4 o 5 Pierden Pierden el sentido Como tú dices Este Y en algunas ocasiones Es simplemente Para mí Siento que Tengo como ese ¿Cómo se llama? Como el Complejo O como el Cuando piensas Que 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 no eres bueno Que lo que estás haciendo No es bueno O sea Como el Ah Como el síndrome del impostor Sí 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 Justamente eso O sea Lo pruebo con alguien Lo pruebo con 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 usuarios Y así que Ay no Este juego está bien feo ¿Por qué lo hice? Entonces Pasa mucho A mí me pasa mucho Tengo muchos juegos De esos 10 11 juegos Que he hecho Hay juegos que Que ahí se quedaron Se quedaron En veremos O ya no Ya no Este Ya no avanzaron Porque obviamente No quiero entregar Un Una experiencia de juego Mala O sea Como te digo Al inicio Estoy diseñando Para mí Este Y Y ya cuando empiezo A tomarlo Con otros A llevarlo a otras personas Digo Sería muy egoísta Sacar este juego Que inicialmente Era para mí Y dije Ay sería una buena idea De juego Pero a la otra gente No le está gustando O no le está emocionando Entonces Es como Quitarme De todas esas Como Egocentrismos Y decir Este juego No funciona Pues ni modo Ahí se queda Entonces vamos Con el siguiente O O tal vez Hay como Algunos puntos Que se puedan arreglar En el juego Este Que se pueda mejorar Se pueda iterar Sobre el juego Y termina mejorándose Y se saca Un prototipo Este Que ya es más jugable O es Es mucho mejor A la primera versión O sea Hay varios de los juegos Que he hecho Que han tenido como Varias versiones O sea Empiezan Empiezan así como que Muy feos Pero ahí va como que Mejorando la mecánica Y al final Y al final Son juegos que funcionan ¿No? Entonces Por ejemplo En esas etapas En las que los vas puliendo O sea Digo Para las personas Que nos estén escuchando Una sola persona Puede hacer todo un juego O sea Bueno Por ejemplo En tu caso Se mezclaron las habilidades ¿No? De que Te gustaba mucho eso Y aparte Tenía los conocimientos De diseño gráfico Pero por ejemplo Para llegar a Estarlo puliendo Tú tienes que Recurrir como a otro equipo Para que lo vea Con otros ojos Y otro equipo ya O otro grupo de personas Ya lo pule Para que Se haga una mejor versión O tú misma A través del tiempo Y si es así Como más o menos Cuánto tiempo Te puede llevar El estar Como llegar a una versión Final de un juego Sí Fíjate Bueno Ahorita Bueno Y hablando Como en el juego Que está publicado Ya para hablar De un producto Más real Que está publicado Con la editorial De Ludens Games Que es una editorial Mexicana Sí tiene Obviamente Sí pasa Por Por otras personas Por otros ojos Y se Y se probó Este Con más personas Personas que yo no conozco Yo no estuve como Presente en las pruebas Pero sí O sea Yo sí creo En que una persona Sí puede hacer Un juego de mesa De inicio a fin Sola Pero obviamente Digo siempre Probándola Probándolo Con Con otras personas Este Pidiendo retroalimentación Pero en sí El proceso Como de Como de diseño Y definición De mecánica E ir a imprimirlo Que aquí en México Eso de la impresión Es un tema Muy muy Complicado Porque hay muy pocas Imprentas O empresas Que te puedan Imprimir un juego Creo que debe Debe crecer Ese 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 ramo Aquí en En México Este Sí Creo que lo puede hacer Una sola persona Pero sí Obviamente Siempre es mucho mejor Tener como el apoyo De De más personas ¿No? Este Cuando Cuando yo entregué A Ludens Games Lo que yo tenía De souvenirs Les dije Aquí está el diseño Gráfico Aquí está Las reglas Aquí está la caja Este Obviamente Sí hubo como Reedición De 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 muchas cosas Obviamente Yo no No soy buena Tampoco Como Redactando Por así decirlo Y entonces Las instrucciones Pues Pasaron por Por una Una mejor edición Este La caja Se Se modificó Un poco Para Para facilitar La impresión Este Entonces Obviamente Siempre Siempre va a haber Puntos En el que Tú Que tú Te saltas ¿No? Porque Siento que no Puedo estar En todo Como quiera Este Si De estar De inicio a fin Tienes que estar Este Bien al tiro ¿No? Con todo Y tener mucho Tiempo Eso sí Es Es Tener muchísimo Tiempo Y es algo Que se me ha Complicado Mucho Y por el que He estado haciendo Muchos Menos Jogos De lo que Hacía antes Porque Es difícil Balancear La vida Así como De Tener un Trabajo De tiempo Completo Y Tener como Un La verdad es que Yo lo considero Un hobby Pero Realmente se ha Hecho un Side job Como un Según trabajo Lo que Lo que Te iba a Preguntar O sea En algún Punto Si has Considerado Como Que Algo O El juego Que lanzaste O que vas a lanzar Perdón No me acuerdo Este Se puede convertir En tu fuente Principal De ingresos Y que O que te demande Tanto tiempo También Y que le veas El potencial Como para Renunciar a tu Trabajo estable Y Dedicarte Completamente A estar diseñando Juegos La verdad es que Si es un sueño Es un sueño Vivir de Regalías De juegos De mesa Entonces Espero que Si se pueda Hacer en algún Momento Pero Es difícil Ahorita Si es difícil Yo creo que Tendrías que tener Como unos Cinco o seis Juegos Publicados Con Editoriales A nivel Mundial Como para Poder Sobrevivir De De eso Entonces Más o menos O sea Por ejemplo Un editorial De juegos De mesa O sea Que porcentaje Te da Por venta O como Se maneja Esa negociación Si Fíjate Que si Es una Negociación Es sí Porque depende Mucho Del editorial Yo creo Yo no he estado En pláticas Con tantas Editoriales Que digamos Pero si Es La mayoría Del tiempo Es un Porcentaje De cada Venta Puede Empezar Dependiendo Del editorial Puede empezar Yo creo que Desde el Cinco Por ciento Hasta El No sé Ponle que El Treinta Por ciento Ya depende Mucho De Este De la editorial Entonces Este Es posible Yo creo que Si hay mucha Gente que Vive de eso Este Que vive De De hacer Juegos De mesa Pero ahorita Bueno A mí Al menos Como que En lo personal Si es algo Que quiero Pero es algo Que no Que no No creo Que vaya a pasar Pronto Este Pero Pero espero Que algún Día Algún Día Si Pase Oye Por ejemplo Hablando del Concurso Que ganaste Que fue A nivel Nacional De juegos De mesa Y que ganó Tu juego Souvenirs Y que Gracias a A ese Concurso Creo que Fue que Contactó La editorial Este Que Necesita Un juego Para Ganar Un concurso Así O ¿Cuál Crees Que fue La clave De tu Juego Para Haber Quedado En primer Lugar Lo Importante De ese Concurso Fue Que Estaban Muy Definidas Las Reglas Estaban Definidas El aspecto Del que Querían Querían Que fuera Un juego Con los Menos Elementos Posibles O sea Componentes Perdón O sea Si Por así De que Las cartas Es un Componente Dados Es otro Componente Un tablero Es un Componente O sea Cada cosa Es un Componente Entonces Los menos Componentes Posibles Lo más Fácil De explicar Que fuera De Creo que De dos A cinco Jugadores O de dos De dos En adelante Que fuera Familiar Y Y que fuera Rápido De jugar Entonces Había una Tabla Había una Tabla De 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 puntos ¿No? De que Si tu Juego Dura Dura Menos De Tanto Tiempo Tienes Tantos Puntos Si tu Juego Tiene Una Temática Original Tienes Tantos Puntos Entonces En ese Concurso Yo llegué Con esa idea De souvenirs Que ya la tenía Trabajada Desde antes Del concurso Pero estando En el concurso Yo vi Unos amigos Que yo había Hecho En el En la Como se dice En la Comunidad Que teníamos De Diseñadores De Monterrey Entonces le dije Pues vénganse Vénganse A mi equipo Este Armamos Nosotros Souvenirs Que siempre Siempre Le he dado Créditos A ellos Porque ellos Este Apoyaron Un poco En la Mejora De la Mecánica Del O sea Del resultado Final De Souvenirs Este Pero yo me acuerdo Que yo le decía Yo quiero ganar Este concurso Entonces hay que Seguir Porque decían No es que hay que Hacerlo así De esta otra manera De esta otra manera Y le decían No es que eso Va a romper Con una regla Del concurso O esto nos va a Quitar puntos Entonces yo le decía Les juro que si lo Hacemos así De esta manera Vamos a ganar Entonces Creo que eso fue Creo que estaba Como súper empecinada En En seguir las reglas Y en Como tener los Más puntos Posibles Y eso fue Lo que nos dio El gane Porque También estábamos Teníamos la capacidad De poder O sea Todos podíamos ir a ver Cómo estaba trabajando El otro equipo O qué estaba haciendo El otro equipo Entonces Este Nos dábamos cuenta Que eran como juegos Como un poco más complejos Entonces Yo decía No es que tenemos Que hacerlo bien fácil Y tenemos que hacerlo bien rápido Este Entonces Creo que eso fue Lo que nos dio El gane El gane Al final En el concurso Entonces Yo creo que eso fue Fue seguir Las reglas Del concurso Ok Y crees que O sea Por ejemplo Lo de ese concurso Y esas reglas Son lo que también Están buscando Una editorial Para poder Como interesarse En tu juego Por ejemplo Y decidir distribuirlo No Yo creo que Era más Era más Cosa del Del concurso En sí Porque ellos Querían Era En sí El tema El tema Del concurso Era como Haz un juego Rápido Y sencillo Para toda la familia Pero Hay mucha gente Hay un nicho Muy grande Interesado En juegos Más complicados O sea Como te cuento Como juegos Como Euro Juegos como Catán Como Carcassonne Juegos que duran Una hora En adelante Entonces Hay editoriales Que buscan Ese tipo de juegos También O sea Aunque creo que Lo mejor Para un editorial Es tener Un amplio Como rango De De distintos juegos Y distintas mecánicas Este Que creo que Es lo que ha pasado Con Ludens Games Ludens Games Tiene como Juegos Muy distintos Entonces Este Hay uno Para cada Para alguien Siempre hay uno Para alguien Entonces Creo que Eso es Eso es Lo mejor Que puede hacer Un editorial Ok Oye Por ejemplo Hoy que hay Tantas tecnologías Y que A lo mejor Se pueden imprimir Hasta piezas En 3D En una impresora O sea ¿Es viable Que alguien Crea un juego Y que no Necesariamente Se vaya con Una editorial Y que Fabrique De alguna manera Sus propios juegos Y a lo mejor No sé Lo venda en una E-commerce O algo así Y que consiga Sus propios proveedores De manera así Como totalmente Independiente Sí Claro que sí Creo que sí Es muy posible Es algo que yo Consideraba al inicio Antes de que Me contactara Ludens Games Es una inversión Muy grande La verdad Y es por el mismo Hecho que te digo Que hay muy pocas Imprentas O muy pocas Empresas Que den ese servicio Aquí en México Entonces te tienes Que ir a Alguien No sé A China A que Te lo manden Para acá O Estados Unidos Que es una Manufactura Sí Una manufactura Muy cara Entonces Yo Yo me acuerdo Cuando yo dije Ah quiero Quiero publicar Uno de mis juegos Que era como Uno de mis sueños Estar revisando Como precios Y estar cotizando Y yo decía No es una Es una inversión Muy grande O sea más o menos Como cuál sería el rango De una inversión Así como para que digas Ya sé que Pues cada juego Es bien distinto Y me imagino Que le incluyes Un componente más Como mencionas Y pues ya eso te O sea te eleva El costo obviamente Del juego Porque pues a lo mejor Esa piecita Nada más te la hacen en China Más o menos Un rango En que puede salir Como el financiar Un juego Así como Con proveedores Pues ahora sí Que de cualquier lado Del mundo ¿Cuánto más o menos Podría ser Para que alguien Que no esté escuchando Se dé una idea? Sí Mira De los juegos Al menos yo te puedo decir Desde mi experiencia Que siempre He tratado de hacer juegos Como muy simples Muy sencillos Y casi siempre De puras cartas O cartas y dados Ok Ponle que la inversión mínima Es de unos 100 mil pesos En adelante Ok Por pocas piezas Y obviamente Entre más piezas hagas Mucho más barato sale Pero obviamente Es difícil Atreverte a hacer Tantas piezas Entonces ponle que Para unos 2 mil 500 Juegos Si la inversión Yo creo que es Como de 100 mil Pesos mexicanos En adelante Entonces sí Es una inversión Fuerte Pero yo creo Que sí O sea Siempre he sido Creyente De que Si consigues Si te vas A alguna imprenta Local Este Y les dices Mira Quiero hacer un juego Y se hace más o menos así Este Yo creo que puedes conseguir Aquí en México Este Una mano de obra Barata Y tal vez recortar El precio a la mitad No sé Pueden empezar Desde unos 50 60 mil pesos Con un Tal vez no es una calidad De Estados Unidos O De De las Empresas Más Más caras O más reconocidas De China Que es donde más Hacen Juegos de mesa Este Pero Pero pues Es un inicio No es Es como Es tu producto mínimo viable Digamos Y que a lo mejor De ahí puedes No sé Pues ya vender Esas piezas Validar que funciona Y a lo mejor Invertir Reinvertir lo que ganas Y ahora sí Con materiales más Premium Digamos Sí Sí exactamente Entonces Lo que yo Lo que yo recomendaría Es acercarse Tal vez con Con imprentas Este Locales Este Que es algo que yo Intenté hacer Y no encontré Al menos aquí Cerca Como en mi círculo Cercano No encontré Algo que Que me Este Que me convenciera Entonces Pero yo creo que es súper posible O sea Esa impresión Esa impresión De De Pues Como imprimes revistas O como imprimes Libros Que Es algo que también Pasa aquí en México O sea Hacen aquí en México Entonces Pues De que se puede Se puede Oye Y ya que lanzas Tu juego O sea ¿Tú qué esperas Que suceda En el mercado? ¿Cuál es tu indicador Para decir ¿Sabes qué? Si funcionó No funcionó O qué sigue Cuáles son Ajá Ya que lo lanzas Me imagino que lo es Pues con Algo de nostalgia Como de que Acabas de cerrar A lo mejor un ciclo En donde estabas Emprendiendo Y consiguiendo Todos estos recursos Y firmando contratos Con la editorial Y todo Pero una vez que lo lanzas O sea Tú como La La artista La autora De ese juego O sea ¿Tú qué esperas? La verdad es que Siempre he esperado Más como Que Más que las ventas Y que dinero Y ganar La verdad es que Nunca he estado Como interesada En En hacer dinero De los juegos de mesa Yo quiero que La gente tenga Un juego de mesa Mío En su casa Y que Y que lo saque a jugar Que lo saque a la mesa A lo menos No sé Una vez al mes O algo así Que lo disfruten Y que lo compartan Con alguien Que es Que es como empezó Como empezó Mi pasión Por los juegos de mesa ¿No? Empecé a comprar Muchos juegos de mesa Por compartirlos Con mis amigas Con mis Con mis primas Este Por jugar con la gente Que Con la que disfruto estar ¿No? Entonces Creo que para mí El éxito es eso El éxito es Ver que una persona Está disfrutando Del juego Más que decir Ay no Este 500 personas Compraron el juego En un mes O algo así Creo que Ese no es como Un Un factor Tan importante Y se me hace Que Siento que Que para muchos De los que hacemos Juegos de mesa Tenemos la misma La misma Convicción De No Digo Eso es lo que Quiero creer ¿No? De Quiero que la gente Tenga mi juego No me importa No me importa Si gano Mucho Digo Obviamente Hay gente que vive De eso ¿Verdad? Pero Este Quiero que lo disfruten Obviamente Es 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 como El Como el No sé Es como Es Es como el Cómo medir Tu éxito ¿No? Más que Más que Las ventas O O algo así Ok Oye Y nunca Digo Porque también En tu caso Creo que es el liga ¿Nunca pensaste En lugar de hacer Un juego De mesa Hacer algo Digital Como que se relacionara Con lo que tú Estás trabajando También de UI UX Y Y a lo mejor No sé Seguir como esa ruta Sí Sí me he pasado Por la mente Fíjate Porque hay Hay software Hay software De hecho Para hacer juegos De mesa Digitales Este Esa es una La otra Es hacer como No sé Como Un juego De mesa No un juego De mesa Sino un juego Que pueda ser Como que En un sitio O algo así O sea como Jugar dentro De ese sitio Sobre todo Party games Que es algo Tipo Como Among Us O algo así Eso lo pensé Cuando empezó La cuarentena Justamente Bueno La pandemia Este Algo que se podía Jugar como que En Zoom Este Y alguien Lo tuviera Como que En su En su No sé En el ¿Cómo se dice? Como en el Chrome Sí Como una extensión De Chrome Ajá Lo que te voy a decir Como Netflix Party Que se pueden conectar Varios a ver Una misma película Y estar ahí Como comentando Sí Exactamente Entonces Eso Se me ocurrió Algo así Más que nada Porque Intenté jugar Unos juegos Con mis compañeros De trabajo Al inicio Al inicio De la pandemia Este Y sí están padres Pero dije Tiene que haber más juegos Así Tiene que haber más juegos Que se puedan jugar Que no necesariamente La gente tenga que estar Como En En el mismo cuarto Y que no sean Videojuegos Total Ajá Exactamente Entonces Ajá Sí Sí me ha pasado Por la cabeza No lo No lo he No lo he trabajado Este Pero sí Definitivamente Sí Es algo que Que sí debería ser Ok Ok Súper bien Y bueno Te iba a preguntar Ya también Como Ya como A nivel personal O sea ¿Tú cómo organizas Tus proyectos Ahorita Como en esta dualidad Que vives De estar En un trabajo estable Y al mismo tiempo Como estar con este Pues ya no tanto Como hobby Sino como un side job O sea ¿Tú cómo te Te organizas O en qué momentos O cuánto Le dedicas Diariamente O cómo es más o menos Una Tu rutina Sí Pues trabajo Horario normal Casi siempre Como de Nueve a cinco De diez a seis De lunes a viernes ¿No? Entonces O la verdad Es que las noches Ya nada más Quiero como Tirarme en la cama Y descansar Pero casi siempre Estoy con mi iPad Y estoy como Dibujando Este Como Bocetando O ideando juegos O buscando O buscando como Nuevas temáticas Justamente ahorita Estoy trabajando En un juego Que se trata Sobre los Alushes Que hace muy poco Vi un Un Documental Los Alushes Son como Estos duendes Mágicos Mayas Ok Que cuidan Los campos Los maizales De la gente Pues este Allá en la En la península ¿No? Entonces Este Me interesó mucho Y así es como Nacen algunas de mis ideas Me interesó mucho El concepto Este Y que no exista Tanta información Yo creo que Hay mucha gente Que no sabe Que es una Lush Este Entonces Me puse Como Como a diseñar Este Un juego Sobre eso ¿No? Entonces Pues me puse Como a A bocetar Y obviamente No tengo como Así No te puedo enseñar Así como Un prototipo Así súper final Porque Justamente No tengo Ya no tengo Ese tiempo Como para Como para Trabajar Y sacar Un prototipo Rápido Entonces La verdad es que Yo me tomo Mi tiempo O sea Es como A mi paso Y Si en un fin de semana Me agarro un sábado Unas dos Tres horas Este Diseñando O ideando Algún Algún O sea Algún Otro juego Entonces Casi siempre La verdad es que Casi siempre Es en mis ratos libres O sea Ya sea en la noche Ya sea sábado O domingo Porque Es difícil Es difícil Si es muy difícil Como balancear El trabajo De tiempo completo Y este Side job Aparte hago Otra cosa más Que es Tengo como Una tienda De No sé si Algunas Has escuchado De Procreate Que es una Aplicación Para dibujar En el iPad Que es muy famosa Sí Muy similar A Photoshop Ellos Hacen cuenta Que Permiten Que Personas Hagan como Brochas Para dibujar Brochas que parecen Lápices O brocha que parece Acuarela Entonces Soy súper fanática De eso Y también Abrí como Mi propia Tienda De brochas Que es como Otro side job Que tengo Entonces es súper Difícil Como Este Como se dice Como balancear Todo eso Entonces Que en mi ratito Libre Ah bueno Déjame Le avanzo Las brochas Y Y luego termino Ah bueno Déjame Le sigo Con mi juego Y a veces Pauso Pauso Por dos semanas Ya no estoy Trabajando En el juego Me voy a Enfocar En mí Este No hago Nada Descanso Y luego Le sigo En la otra Semana Y luego De repente Que Que me sale Algún Trabajo Freelance O así Este Entonces La verdad Es que Manejarlo Como que Los tiempos No tengo Como un Así como Algo establecido Digo Lo único estable Es mi trabajo El de tiempo Completo Que es Entre semana De 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 Diez a Seis Entonces Este Lo demás Ya es ahí Donde Donde caiga Y A como se pueda Ok Ok Oye Y de todo lo que has Consumido Ya sea de libros Juegos De mesa Videojuegos O películas ¿Qué es O qué consideras Que ha marcado A lo mejor Como Un antes Y un después O sea Como algo Que nos pudieras Recomendar Como para Escuchar Ver Leer Después de Este podcast Que difícil La verdad Es que La verdad Casi no De la tele Entonces De ver De ver Algo así No creo Que no podría Recomendar Este Algo Me la paso Me la paso Jugando Ya sea Videojuegos O ya sea Juegos De mesa Entonces Creo que te podría Recomendar Algo más Como 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 Conectado A mi pasión Que es Los juegos Sí Sí Creo Creo que Es Creo que Justamente Es Sería Un buen Consejo En este Momento O sea Bueno Ya ha sido Un año De pandemia ¿Verdad? Pero Yo creo Que es el Mejor Momento Para Para Disfrutar Este tipo De Hobbies Con Con las Personas Con las Que convives O con Con tu Familia Entonces La verdad Es que No sé ¿Cuál fue Buenos Recomiendas Entonces Sí Pues Muchos También Te Podría Recomendar El que Te digo Que compré El primero Que compré Que es Dodge Splits Que es un Juego Muy Es un Juego Muy Muy Divertido Y Cualquier Party Game La verdad Es que Digo Ahorita No Hay fiestas ¿Verdad? Pero Los Party Games Son Súper Divertidos Obviamente Los puedes Jugar Con tu Familia También Entonces Creo que Sería lo que Yo recomendaría Ahorita Porque Yo la verdad Yo no he jugado Casi así Un juego Que me Que me Que me Frustre O que me ponga Como que Ansiosa O algo así La verdad Es que lo que Estoy buscando Es como que Divertirme Y relajarme Entonces Si 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 Tendría Que Recomendar Juegos Sería Dodge Split Sería Sequence Draftosaurus Que es Mi juego Favorito Este ¿Cuál Los otros Podrían Ser El Carcasson El Carcasson Me gusta Aunque se me Hace un poco Más complicado Que otros Un juego Que me gusta Mucho Que es un Party Game Que se Llama Donner Dinner Party Ok Es Es muy Chistoso Ese juego Porque trata Sobre Canibalismo Entonces Ok Está súper Divertido Y yo creo Que es el Juego El juego Favorito De todas Las personas Con las que He jugado Es el juego Que más Aunque digas Tú Ay Está bien Raro Ese juego De canibalismo Es el juego Favorito De Todas Todas Las personas Con las que He jugado Ok Entonces Este Este Por eso te digo Que me gustan Muchos Party Games Porque siento Que son los Juegos Que puedes Jugar Con cualquier Tipo De persona No necesariamente Personas Que les gusten Los juegos De mesa O sea Hay juegos De mesa En los que Yo batallo Porque No puedo Jugarlo Con cualquiera O sea No puedo Jugar Carcassonne Con cualquiera Porque Se frustran De no entender Las instrucciones O no De no poderlo Jugar Este O el Catán Este O Cualquier Otro Juego Similar Entonces Los Party Games Está bien Padre Que lo puedes Sacar Con cualquier Persona Y Pues Lo van A entender Y lo van A poder Jugar Este Y es Súper fácil De explicar Y todo El mundo Se divierte Es uno De esos Juegos En los que Todo el mundo Se divierte Y Si pierdes No pasa Nada Porque te Divertiste Un buen ¿No? Entonces Este Yo creo Que es mi Mecánica Favorita De hecho Ok Ok Pues Sofía Muchísimas gracias Por haber estado Aquí en Potencializa Muchas gracias Por haberte dado el tiempo Y me queda la última pregunta Que le hago a todos mis invitados Que es ¿Cuál es tu frase favorita? Y no tiene que ser una frase Curse Ni nada Sino a lo mejor algo Que tú te repites Cada vez que estás creando O diseñando Un nuevo juego Algo que viene a tu mente Ay Bueno Bueno Tal vez no es la frase Que pienso Cuando Cuando estoy creando juegos Sino como En general Cuando estoy haciendo cualquier cosa Que de hecho Me la quiero tatuar Este Es en inglés Bueno La escuché en inglés En una película Que se llama Los aeronautas Este Dice Como dice You don't change the world Simply by looking at it O sea No cambias el mundo Simplemente por quedarte viendo Este Sino por 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 tus acciones ¿No? Por lo que decides hacer O como decides vivir Este Vivir en ese mundo Y Y cómo cambiarlo tú O sea Porque realmente Todos cambios el mundo Como poco a poco Con nuestras acciones Entonces Creo Siempre ha sido Mi frase favorita Bueno no siempre Desde que salió la película Que es Relativamente reciente Yo creo que unos Cuatro años Entonces Esa Esa sería Mi frase favorita Gracias por escucharnos Esto fue Potencializa Con Sofía Moya Hasta aquí mi episodio Con Sofía Moya Si te gustó el episodio No olvides dejarnos Una calificación positiva En alguna de nuestras Plataformas Y redes sociales Y compartírselo A alguien que creas Que le pueda servir El contenido del episodio También no olvides Que todos los episodios Puedes disfrutarlos En nuestro canal de YouTube Estamos como Potencializa Podcast Muchas gracias por escucharnos Y nos vemos En el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.